En este momento entras a la dimensión del Espíritu Santo, este es tu programa Avivamiento en Misión Divina Con el Pastor Evangelista Dr. Genovevo Izaguirre Rivera, Apóstol del Ministerio Misión Divina Prepárate a recibir grande bendición, llama a tus amistades para que se gocen escuchando la Palabra de Dios y los milagros que están sucediendo en todo lugar que Dios manda a este Ministerio Internacional, una vez más que Dios te bendiga y bienvenido, este es tu programa Avivamiento en Misión Divina Con toda la fuerza, con toda la fuerza del Espíritu Santo, no es que estaban poseídos por el Diablo, con toda la fuerza del Espíritu Santo, sangre brotada, dientes cayeron al piso, los machacaron, ¿sabes lo que es machacado?, han comido machacado con huevo, a ti son machacados, ¿cómo hacen el machacado?, y seré la Palabra Charumba, y por su machaqueo fuimos sanados amén, amén, amén. amén y quiero ir hablando de todo esto poquito a poquito no quiero darles el bistec toda la noche esta noche porque es demasiado porque esto es demasiado sagrado para una mente carnal yo no había entendido eso al profeta al profeta Filoso Coquillo del 1700 dice que cuando él se caía con la cruz todo sangrado, todo herido todo surcado, todo machacado cuando él se caía no había sacadito no había pasto no había cemento yo anduve por las calles de Jerusalén una piedra, puro caliche una piedra, puro caliche la manera que caía con la cruz encima que la cruz pesaba 300, 399 libras aleluya y caía la cruz sobre él y caía y todavía se machacaba más y se levantaba como pudiera y dice Kio cada vez que cayó fue para decirte a ti y a mí que aunque la hayas caído él tiene el poder para levantarte la valencia de Dios no importa lo que haya pasado en tu vida porque el poder para levantarte aún quedó muerto alabando a Dios en Pérez y más que eres un caído pero fíjale ¡Aleluya! 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 ¿Quieren más? Jesús cumplió la profecía Voluntariamente poniendo sus espaldas Para ser arado Piénselo Y yo nomás con mi esposa le digo Rázcame la espalda, Jani Y nomás, nomás tantito rezo que me haga ¡Ay, hambre! ¿Te dijeron que se me escara nomás? ¿Una suñota se esplendó a mí? Imagínense Y ahí como le hicieron, dice la palabra Y se puso voluntariamente Hicieron pedazos, hicieron tristes ¿Cuántos dicen en la mente todavía? Pero ponga atención En lo que dice un gran comentarista Que se llama Jeremy Tyler Dijo, Jeremy Tyler Dios nunca falla en sembrar bendiciones Entre los surcos de la iglesia ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! Yo estoy loco Aleluya ¡Aleluya! Estuve hoy día estudiando este texto De las llacas Me dejaron mi chichado Aleluya Aleluya Diga su nombre. Dios nunca falla en sembrar bendiciones entre los surcos de la iglesia. Piénsalo, bendítalo, chécalo, máscalo despacito, máscalo. Hermano, hermano, entonces misión divina por eso está siendo surcada. Sí, y tú también, porque tú eres de iglesia. ¡Aleluya! Yo pensé que es la congregación, nada más. No, papá, tú, bueno, si eres parte de la iglesia. A lo mejor eres parte de Charly Bar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A lo mejor eres parte de una discoteca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Me oyes? ¡Aleluya, Señor! ¿Me oyes? ¡Aleluya, Señor! ¡Amén! Tú, estoy hablando de ti, ¡Aleluya, Señor! Esto quiere decir, pastor, que yo estoy pasando lucha y prueba, y estoy pasando un problema, y me desprecian en el trabajo. ¡Amén, gloria, Señor! Y me apuntan con el dedo, y me dicen hipócrita, y mis amigos me han dejado, y mis familias también. Y, Señor, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Está siendo surcado. ¡Amén! Está siendo surcado. Pero así como el Señor le dio la victoria al Rey de Reyes y Señor de Señores, en la Cruz del Calvario, también tiene el poder para dártela a mí, que solamente soporta la prueba, la lucha. ¡Aleluya! ¡Aguántase bien! ¡Suporte en Él! ¡No puede ser más terrible de lo que Él pasó! ¡Aleluya! Isaías 51, 23, quedó dispuesto como la tierra que se ara, y pasa por encima de ella, parándolo, 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 si el Señor permite ¡Aleluya! que hagan sobre ti, es porque tiene planeada una cosecha milagrosa. ¡Aleluya! Es que, hermanos, si ustedes supieran estos seis meses, ustedes son mil siete veces, hasta me profetizaron que iba a ser el gran bendición para mí, y ha sido tremendo. Ajá. Pero Dios no está muerto, está vivo. ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Sí! Y lo puede hacer en un segundo, papá. ¡Sí! ¡Sí! ¡En un segundo! ¡La madre Jehová! ¡Un segundo lo hace! Y todas tus penurias, que darán atrás, y todos los surcos, darán fruto. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Amén! ¡Me dijo el Señor ahorita! ¡Me dijo el Señor ahorita, me dijo el Señor! ¿Lo quieren? ¿O qué? ¡Me dijo el Señor! ¡Me dijo el Señor! Dile a mis hijos, que de sus surcos, ¡Ay! ¡Aleluya! Dile, dile, misión divina, dile, de sus surcos, depende la salvación de tu hija. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! De los surcos, que están pasando ahorita por tu espalda, depende un mejor trabajo, depende un negocio que va a salir, depende, ¡Aleluya! A ver, depende la esposa que has estado pidiendo, depende la esposa que has estado pidiendo, depende la sanidad, depende que todo el mundo se desaparezca, el cáncer y se desaparezca el tumor, y se desaparezca todo lo que te has estado lastimando, depende del surco. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea su nombre para siempre! ¿Tú crees que ellos no me dan ganas? A las 3, 4 de la mañana, llorando, viendo para el techo, de gritarle a que va, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Surco el loco que me estás haciendo en espalda, nomás por un mugroso tento de 3 mil almas, ¡Aleluya! 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 Bendiciones sobre ustedes, alabado sea el Señor, ¿me estás oyendo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Prepárate, gloria, surco, surco, porque va a salir fruto, gloria de Dios! ¿Cuándo dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Así va a ser de grande la bendición que el Señor me va a dar! ¡Aleluya sea el Señor con este ministerio, no nomás con el templo ese, sino con este ministerio evangelista, con gloria del Señor, viajando por todo el mundo, llevando este mensaje de sanidad, y de arriba abierto por todas las naciones, gloria del Señor, para siempre. ¡Amén y amén y amén! ¡Aleluya! ¡Sígueme surjando, papá! ¡Sácale más filo a las panceras! ¡Aleluya! 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 ¡Diga su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! No solo el látigo cortaba, sino que las injurias también cortaban. El profeta Isaías dijo, dijo que probablemente, probablemente a Jesucristo le habían dolido más, las heridas, los surcos, de las injurias, de la boca, de sus enemigos, alrededor de la cruz, que de los mismos surcos físicos que le hicieron en su cuerpo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí entra la sanidad emocional. Tal vez no tienes un cáncer, un tumor, ceguera, sordero. Él diga, no, tal vez no te funcione bien, o el páncreas está fallando, o la sangre está funcionando muy despacio, o la alta o la baja presión, algo está pasando. Bueno, así sucede, doy el Señor. Pero muchas veces, muchas veces somos más heridos por la lengua de la gente. Amén. Amén. Familiares, hermanos en Cristo. Amén. En los mismos surcos físicos de la espalda. Amén. Amén. Y si esta noche tú eres una mujer que ha sido vejada, una mujer, un hombre, que ha sido maltratado y abusado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psíquicamente, el Señor tiene el poder, sus llagas, sus llagas, sus llagas, sus llagas, sus llagas, sus llagas, el libro del Proverbios, capítulo 20, versículo 30, ya termino, dice de la siguiente manera, búsquenmelo, Proverbios 20, 30, Proverbios 20, 30, dice algo que me dejó con la boca abierta, el mismo salmista David declara, alabado sea su nombre, que sus llagas tienen poder para sanar lo físico y lo espiritual. Amén, pon atención a lo que dice aquí, escúchame, repítanlo conmigo todos, los azotes que hieren, otra vez, los azotes que hieren, son medicina, ¿Amén? Los azotes que hieren, son medicina para el malo, y el castigo, purifica, el corazón, pero la versión antiguo no dice eso, la versión antiguo dice, los azotes que hieren, son medicina para los huesos, y el castigo, purifica el alma, porque el corazón es el motor del cuerpo, es el motor del espíritu, del alma, el corazón es el alma, el castigo a veces es sanidad para el alma, la palabra habla de ser, de que la escritura, la escritura es espada de dos filos, y a veces hiere, y a veces sana, ¡Aleluya! Mientras que yo estaba estudiando esto, el Señor me llevó a una escritura, donde dice, que los guerreros en aquel tiempo, cuando los cortaban de espada en la guerra, y les abría la carne, la misma espada, la calentaban en el fuego, se la ponían en la herida, y purificaba todo, y sanaba todo, la espada de dos filos, la palabra del Señor, hiere, y sana también al mismo tiempo, no la agarra, no la agarra, la palabra del Señor, es sanidad la palabra del Señor, la palabra habla de ser espada que hiere, en lo más íntimo del alma, los cuétanos, los huesos, los pensamientos dicen, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿Amén? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque las reprensiones bíblicas sanan, ¿verdad? Las reprensiones agudas sanan, los piqueteos de conciencia, por medio de la palabra que te dicen, que andas mal delante de Dios, sanan, alabado sea el Señor, confía en la palabra, es sanidad a nuestro cuerpo, alabado sea Dios para siempre, dice la palabra del Señor, que así el Señor fue arrastrado, sus heridas, sus heridas no sanan, puedes comprender como el Señor en esta noche sanan, ¿por qué el pastor que no veo está diciendo todo esto? ¿Qué nos está dando a entender con eso? No hay, no hay límite para Él, estoy hablando, ¿será que está demasiado caloroso? Están durmiendo algunos, estoy hablando de la omnisciencia, de sus heridas, la omnipotencia de sus heridas, omnipotencia de sus heridas, ¿sabe lo que es la omnipotencia? Todo lo puede, y que todo lo puede, sana una diabetes, y sana también una memoria, de hace 30 años, cuando abusaron a una mujer, le dejaron herida, alabado Dios para siempre, alabándole si puedes, alabándole si puedes, alabándole si puedes, a su nombre, diga a su nombre, diga a su nombre, cuente el aplauso al Señor, todo depende en ti, en esta noche yo termino con esto, la palabra del Señor nos dice claramente, en el versículo 30 que hemos leído, que el golpe es una cosa, y la herida es otra cosa, Jesucristo fue golpeado, y fue herido, son dos cosas muy diferentes, el golpe moretonea, pero la herida, se llende, y cuando yo estaba meditando este mensaje, me dijo, dile a mi pueblo, dile a algunos rebeldes de la congregación, y a algunos rebeldes que me están escuchando, de Matamoros y de todo el Valle de Texas, diles que mientras más sean rebeldes a la palabra, al Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios para siempre, van a ser golpeados, o van a ser heridos, dos cosas muy diferentes, la rebeldía llega hasta cierto punto, y puede ser golpeado, y quedas moretoneado, y a veces el hombre, la mujer no entiende, y Jehová de los ejércitos tiene que, golpearlo, para dejarle un moretón, por un tiempo, y procurar que entren al redil, pero cuando la persona es obstinada, y no quiere nada con Dios, y Dios le está hablando, entonces no golpea, entonces hiere, y cuando hiere, es hasta el fondo papá, el consejo de esta noche, para todo el pueblo del Señor es este, en este momento, entras a la dimensión del Espíritu Santo, este es tu programa, Avivamiento, Misión Divina, con el pastor evangelista, doctor Janovevo, Isaguirre Rivera, apóstol del ministerio, Misión Divina, una vez más, que Dios te bendiga, y bienvenido, este es tu programa, Avivamiento, Misión Divina, Elano, que Dios te bendiga, por un señor, Gracias por ver el video.